Llevar ocho años subiéndose al escenario con la misma función se dice pronto, pero es un reto muy poco habitual. El héroe de esta hazaña, que en cambio siempre ha tenido fama de antihéroe, es Gavino Diego. Hemos estado con él. Pero el acento gallego no creo que te lo notara nadie. Ah, no. Le dio la alternativa al malhumorado, pero incomparable, Fernando Fernández Gómez, y está satisfecho con su currículum, porque ha trabajado en películas muy populares y con algunos de los mejores cómicos del cine español. Y desde un Goya propio hasta un Oscar compartido, tiene casi todos los premios que un actor puede desear. Pero como cree que el cine acabó hasta el gorro de él, desde hace años se refugia en el teatro, otra de sus pasiones junto a los viajes, la música y la fotografía. Vuelve Gavino Diego a sus mil milanoches de hombre orquesta, donde no le faltan espectadores y donde además de cantar representa más de 50 personajes. Tenemos una gran responsabilidad. Yo siempre me he especializado siempre en traje y comedia, donde la gente se ríe de lo mal que lo pasa el personaje. O también podía ser un poco como el clown. El personaje de Gavino es como un clown. Es como ese tío que de repente trata de buscar algo, no lo consigue. Y Zapatero dijo, afirmo, 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 ¿qué? Y Rajoy dijo, es que no se está haciendo nada. Es que donde dice, dice, dice Diego. En una noche con Gavino, además de Zapatero y Rajoy, están invitados músicos de distintas épocas y todos los buenos cómicos de la edad de oro del cine español que echa de menos. Los cómicos que se han ido, ¿no? Desde Fernando Fernández Gómez, José Luis López Vázquez, Agustín González, Alexandre. Y la verdad es que tuve la suerte de trabajar con todos ellos, pero han desaparecido. Es una generación que no sé si volverá a existir una generación como esa. Las noches de Gavino en solitario en el teatro terminarán el próximo septiembre, porque promete nuevo espectáculo. Mientras tanto, pedidle lo que queráis, porque sigue entregado como un teenager enamorado. Y nos vamos a despedir con el Básquer Festival de Barcelona. Es un festival de música de calle en el que tocan grupos de todas las nacionalidades. Lo llaman también el festival de la gorra, porque no hay que pagar entrada y los músicos no cobran por ir, solamente pasan la gorra cuando terminan de tocar. Estará durante todo el fin de semana animando el barrio de la Barceloneta. Nos vamos con esto. Que paséis un buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias!